El día de hoy quisiéramos que nos ayuden a convocar a todos nuestros médicos generales, especialistas, a todas nuestras enfermeras generales, especialistas, a que nos ayuden. El llamado es de ayuda a que todos los profesionales de la salud se involucren en la atención de esta patología a través de este llamado y de esta campaña de reclutamiento. Tenemos un video, por favor. Convocatoria Especial Para la atención del COVID-19, el Instituto de Salud para el Bienestar convoca a médicos o médicas especialistas en terapia intensiva, urgencias, medicina interna, neumología, infectología y anestesiología. También se requieren enfermeras o enfermeros especialistas en terapia intensiva e inhaloterapia. En este momento, México te necesita. Bueno, como ustedes saben, en la fase 2 de la reconversión hospitalaria, también tenemos que prepararnos en cuanto a los recursos humanos. Y este es el llamado de toda la comunidad de médicos y de enfermeras del país a que nos ayuden al manejo de esta entidad patológica.